Bienvenidos seres de luz, mi nombre es Flor, tengo tu mensaje para vos Géminis, vamos a ver las energías de esta semana, primeramente voy a sacar tres numeritos que te van a acompañar para tu fortuna Géminis el número seis, el número cuatro, salió una letra, el número nueve para vos, seis, cuatro y nueve vamos a sacar dos letras la letra L la letra R para vos seis, cuatro, nueve, L y R Géminis, un mensaje del universo para hoy, directo para vos Géminis positivismo disuelvo los pensamientos de negatividad y me lleno de positivismo manifiesto realidades sorprendentes en mi vida con el cambio de mis pensamientos que así sea, así es, así será full manifestador innato Géminis con positivismo todo es posible vibrando en esa vibración, energía vamos a sacar mensaje de la calle para vos mensaje de tu acaya ocio hoy busca el placer en el ocio reposa de tanta actividad mental deja que los nuevos conocimientos sean asimilados reduce la ansiedad y velocidad del querer saber por saber vigila tu ego pues él siempre quiere más tu desafío hoy es bajar a la tierra y enraizar detén tu prisa y disfruta de tus logros gracias, gracias, gracias este mensaje de la calle de tu alma Géminis vamos a ver un mensaje energético para vos cómo te comunican tus guías sobre bueno, ya salieron dos comparación viajando mensaje para Géminis para esta semana ángeles, arcángeles, seres de luz maestros ascendidos guías energéticos compartir tenés el éxito como fondo de lectura Géminis bueno, acá se ven situaciones muy positivas donde vas a estar full entrega absoluta brindándote con todo lo que sos con toda la abundancia que te da el universo y aprendiendo todos los días sobre tu conexión en este momento con el cosmos tu conexión con lo espiritual tu conexión con tu fuego interno si si estás planificando un viaje o es algo que pediste bueno, ya está en tu acaya ya está en tu conexión también se disipan dudas o quizás encuentres el camino que estás buscando donde vas a ver como eso que no no tenía quizás un como explicarlo un camino que ya estaba dibujado mentalmente se disipan todas las dudas que tenía sobre eso también vas a encontrar ese camino o encontrás el rumbo ¿no? de lo que estás buscando y esta es como es una carta que también la veo como un mensaje para encontrar el centro en uno mismo y no dejarse llevar por banalidades que no te llevan a quizás nada de lo que estás proyectando en la actualidad no podés comparar tu vida actual con la que tuviste en algún momento porque uno está en constante crecimiento constante movimiento y constante evolución así que son cartas muy evolutivas Géminis vamos a dar la elegida de tu persona especial primero vamos a preguntar por lo menos en estas lecturas para todos los signos vamos a usar las egipcias para ver las dificultades el pensamiento el papa la rivalidad el azar y la amistad tremendas cartas Géminis te salieron los pensamientos de tu persona especial no importa el vínculo que tengas con tu persona especial en este momento en su mente esta persona probablemente tengas una conexión muy fuerte donde el vínculo que tienen es un vínculo divinamente guiado Géminis acá habla mucho sobre la conexión que tenés o esta persona tiene una duplicidad muy grande de estar conectado mentalmente akashicamente y bueno de encontrarse en sus sueños donde te quiere labrando ese futuro juntos si solo la parte de la amistad así que si hay un si el vínculo de ustedes es la amistad es un vínculo que es trasciende los mundos las vidas las generaciones si donde conectan de una manera totalmente espiritual donde están en esta vida juntos con un pacto de sanidad bien y esta persona piensa en construir un futuro con vos o que estés en su vida en su presente en su futuro es alguien que quiere que estés ahí para él para ella si y que bueno más allá de las dificultades que tengan que sortear o los problemas del ego total fe y entrega ¿no? de que es algo guiado divinamente guiado propósito guiado tremendo géminis vamos a ver ahora sus sentimientos y emociones un tarot rider olorama emociones de géminis emociones de tu persona especial hacia vos emociones sentimientos no más bueno géminis eh su cabello mira mi fondo de lectura el caballero de copas puede ser acá un hombre de pisis hombre o mujer claramente son cartas de lucha y de prosperidad ¿sí? esta persona emocionalmente tiene una conexión muy apegada hacia vos donde sos sos así como su manifestación del anhelo de su corazón ¿sí? y celebra que estén juntos es un día ganado en su vida y bueno acá se nota que esta conexión la siente como la más importante desde bueno que que haya dado esta conexión así sea amistad o llama gemela o bueno lo que tengas con esta persona sus emociones cada vez que está con vos es una completa celebración está muy arraigada emocionalmente esta persona hacia vos en el aspecto de de querer tener una relación bueno duradera sólida firme y esta persona en este momento se siente en su mejor momento donde brilla y y bueno sabe que su camino está totalmente guiado sin lugar a dudas ya es una persona con una recompensa emocional muy grande así que bueno piscis hermosas cartas que salieron caballero de piscis vamos ahora a consejo de ángeles del amor para géminis ángeles del amor para géminis consejo vamos a sacar tres cartitas consejo consejo para géminis por favor puede amar sin miedo compromiso a un esfuerzo hermosas cartas géminis te salieron abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas que es el amor su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso el gran amor de su vida merece que se respeten las etapas por las que debe pasar gracias 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 que así sea así es hecho está géminis me encantó tu lectura si conectaste conmigo te invito a que me sigas en mis redes sociales que te suscribas a mi canal me des tu apoyo con tu like te pido que también dejes algún comentario eso me ayuda muchísimo difundir el video si querés una lectura personalizada podés encontrar todos mis datos en la descripción del video te mando un beso grande géminis que tengas una exitosa semana namaste de la descripción de la descripción conmigo de la descripción Gracias.